Un hallazgo arqueológico bastante importante en Perú, 80 kilómetros aproximadamente al norte de Lima, el Curaca de Macatón. ¿Qué es el Curaca de Macatón? Bueno, estamos hablando de, primero, quién es el Curaca. El Curaca era una figura muy importante entre los Chancay. Los Chancay eran un grupo indígena que tenía bastante presencia en la zona de Perú, pre-incaico, fue, de hecho, conquistado por los incas. Básicamente tuvo vigencia aproximadamente entre el 1200 y el 1500, hasta que fue, justamente, colonizado por los incas, que fueron, te diría, los grandes conquistadores de Sudamérica. ¿Y qué encontraron? Y lo que encontraron es, justamente, los restos de un Curaca, que era esta figura muy importante de este grupo. Son restos notablemente bien conservados. Macatón es ya una zona que se conocía por sus restos arqueológicos, porque habían encontrado, fíjate que ves que hay vací, hijas, hay un montón de cosas de esta cultura, pero lo interesante es que se encontraron restos humanos que, por el contexto y por todos los elementos que había junto en el entierro, marcaban que era un Curaca. El nivel de paciencia que tenés que tener siendo arqueólogo. Para ser arqueólogo es increíble. Porque además vos ves, ves ahí, los ves, y de repente podés tardar un año en desenterrarse a los humanos. Claro, porque aparte está todo en un estado tan endeble, es tanto lo que vos podés terminar rompiendo. Y vos sabés que tenés un tesoro arqueológico delante tuyo y no tenés mucha capacidad. Bueno, viste que de hecho van con un pincelito, con un pincelito, y de a poquito, corriendo, corriendo, corriendo. Aparte vos no sabés, sabés dónde empieza eso que estás viendo, y por ahí estás frente a algo que termina siendo una superficie enorme, donde hay un montón de cosas enterradas, y después hay un elemento creativo también de vos poder deducir a partir de esto. Vos ves los huesos que responden a una persona. Y a partir de las cosas con las que está enterrada esa persona, deducir quién era. Porque es entender justamente de los restos humanos, entender de los restos arqueológicos, y entender de la historia de cómo funcionaba este grupo. En este caso, digo, esta comunidad, que era una comunidad bastante avanzada, porque tenían arquitectura, orfebrería, tenían bastante desarrollo de las artesanías, y el curaca era básicamente el jefe del Ailiu, que sería algo parecido a la trigo, digamos. Una comunidad chica, de las que se organizaba esta comunidad, y bueno, era un poco el que organizaba todo eso, y ese es un resto que no se había encontrado hasta ahora de tanta antigüedad. Bueno, permiso.